Capaz de hacer estremecer todos tus sentidos DJ Carlos Apolo Mezclando en vivo y en directo Yo los vi sonriendo juntos Cantando y bailando Hablando de cosas tan lindas Que conmigo jamás pudo hablar Ya la he visto darle un beso Y me he estremecido El dolor que me da no tenerla Y en mis brazos poderla besar Hoy recuerdo que un día Fui feliz junto a ella Y ahora todo ha cambiado Se alejó de mi vida Ahora tiene otro novio Ya me tiene olvidado Y al pensar que ya no volverá Y ahora al saber que de mí ya se va Una lágrima siento en mis ojos Yo que nunca pensaba llorar Que soledad al tenerla ante mí Que me da rabia mirarle otro amor Que se me ocurre llevármela lejos Donde ninguno nos va a separar Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el seno cruel Querer que vuelvas junto a mí Y no sé qué va a hacer de mí Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el seno cruel Me haga robarte un beso a ti Ser a capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Daniel Alexander Calderón Eres el futuro Jairo Robo Que viva el folcloro Déjame seguir contigo Que yo no puedo vivir sin tu amor Pues solamente tengo un corazón Que solo a ti te ha sabido querer Deja realizar los sueños Y las promesas que hice por ti Que si mañana me dejas partir Solo palabras serán nuestro ayer Déjame pedirte perdón Por aquella traición Que quisiera olvidar Juro que no quise burlar Tu inocente ilusión De un momento no más Ojalá no guardes tu rencor Y recuerda que yo Te ayudé a ser feliz Y una nube que cubre el sol Ya desapareció Y ahora el brillo Y ahora el brillo por ti Y oiré Y con tu vida acabar Y tú Me estás dejando morir No sé Porque te vas a olvidar Porque te vas a olvidar De aquel amor Tocando a ser feliz ¿Quién dice que yo no te quiero mi vida? ¿Quién te echó esa mentira? Pa' acabar nuestro amor Si alguien me escuchó Que tengo otra en mi vida No lo niego querida Yo respeto tu amor Que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir El día que tú te quieras marchar A Dios le pido con devoción Que cuide nuestra felicidad Que cuide siempre este gran amor Y de mis hijos y nuestro hogar Quiero llorar Quiero cantar Quiero decirle al mundo Que solo tú Que solo yo Nacimos pa' vivir junto Nevis Quiero llorar Quiero cantar Quiero decirle al mundo Que solo tú Que solo yo Nacimos pa' vivir juntos Que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir El día que tú te quieras marchar Pellín, Manolo y Cristi Los sabores de Chichín Tení mi corazón y que Vien que triste Y tu engaño Te burlaste de mí No te importaba mi dolor Te reías Te reías Te disfrutabas Tenías otra ilusión No te importaba mi dolor Te reías Te disfrutabas Tenías otra ilusión Y ahora supe por qué no me tienes Y ahora sufro por haber creído En tu falso amor En tu falso amor Ya que triste ha sido mi destino Le di todo y aunque mal me pagas Lloro por su amor Lloro por su amor Lloro Lloro por su amor Lloro por su amor Lloro Al de quedarse en ti Los besos que le di Las caricias y una flor Que guardé para ti Han de quedarse en ti Los besos que le di Las caricias y una flor Que guardé para ti No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusionar Así No podría soportar Lo que sufrir por amor Es morir Por qué ofensas Si tanto amor te di Todo lo bello Por un rumor que en realidad Si ya no es cierto te va Tal vez Tú piensa Tú piensa que yo regué en voz alta En todo el pueblo Que tú y yo éramos novios Que directos no es verdad Dime mujer Dime mujer Si tú crees Dime ya Lo que han dicho de mí Y de tu vida ¿Quién comentó? Eso no importa ya Si ha manchado mi amor Por mi mentiras Dime yo no es verdad Dime yo no es verdad Yo no haré caso Porque te quiero Aunque me ignores Por otros errores Solo el sentir envidia Siempre cizañas Siempre cizañas En tus amores Quieren mi alma Que los perdone Si tanto amor te di Todo lo bello Por un rumor que en realidad Si ya no es cierto te va Que yo regué en voz alta En todo el pueblo Que tú y yo éramos novios Prediletos no es verdad Lo que yo nunca dije Hoy acaba mi amor Que castigo señor Por el quererle amar Hola amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te buscaba para hablarte Mira cómo estoy Si mi vida ya no es vida Porque ella Me ha destrozado el corazón Tú que sabes de la vida Y tú no sabes del amor Dime cómo hago Para no sentir dolor Si es que ella era todo En mi vida ¿Cómo es que ahora Me olvidó? Hoy lamento que las cosas No te salgan muy bien Pero estoy aquí Para decirte que yo también Que he llorado Que he sufrido por una mujer Que con el tiempo la olvidé Si ahora quieres llorar Llora, llora, llora Está bien Si la quieres odiar Odia porque es así Si has querido tomar Toma un trago que al fin Siempre la vas a recordar Todo el mundo ha vivido Historias como tú Todo el mundo ha sentido Lo que ahora sientes tú Y es por eso mi amigo Si ahora sientes dolor Hazlo que un día Te hay Señor Olvida todo y ya no llores más El tiempo cura el alma Y pasará Aunque sientas morir Aunque sientas caer El sol siempre alumbrará Sé que va a ser muy duro para mí Primera vez que alguien me hace sufrir Te siento que el corazón No va a querer vivir Una nueva ilusión Olvida y ya no mires hacia atrás Nunca sabemos lo que va a llegar Otro amor que sin más Puede amar mucho más Y nos enseña a olvidar A olvidar A olvidar A olvidar Un poquito de ternura Te juro que yo quisiera Llevarte bajo la luna Y allí contarte un secreto Que me contaras tus penas Y que la noche se oscura Para robarte tus besos Y Dios te puso en mi camino Para quererte hasta la muerte Serás la luz de mi destino Solo tú cambiarás mi suerte Serás mi sol, serás mi luna Serás mi mar, serás mi lluvia Serás mi amor, mis sentimientos Cada segundo de mi tiempo Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Corazón Por Dios no sientas miedo Y ven hacia mi mundo Sé que quieres amarme Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me sueño Para los hermanos Que también me sueño Que también me sueño Pa' donde cojo Como hago Como hago para no llorar Como hago para decirle adiós Que también me sueño Que también me sueño Por eso es que siento morir Porque yo creí en el amor Porque yo creí en el amor Ay hombre Por eso es que siento morir Pa' donde cojo Como hago para no llorar Como hago para no llorar Por eso es que no llorar Que siempre yo quise Sin palabras Sin palabras Sin palabras nada Ya que decir Mudo que de cuando te vi partir Me confunde más El triste final Ese enlace que nos causó ese mal De que forma yo te puedo explicar Que sin ti yo no puedo ser feliz, ay feliz Por eso vivo afligido, de muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste, sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo afligido, de muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste, sin tu amor ya estoy perdido Solamente porque ya no está Ese amor de ayer, que me enamoró, luego se marchó Por eso vivo afligido, de muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste, sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo afligido, de muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste, sin tu amor ya estoy perdido Yo sé que tú todavía no quieres brindarme un beso Porque aún de mí no te has enamorado por temor Oh, 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 oh Hoy yo a ti Te aconsejo que vivamos nuestro mundo corazón Ignorando siempre el odio y el rencor Si tú no quieres, que se den cuenta Por ti yo invento un bello paraíso Pero antes de eso te pido permiso Para contarle al mundo que eres mía y que tuyo soy yo No, no hay mentiras ni apariencias No hay chisteza, no hay dolor Y haces parte de mi vida Y hago esta proposición No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Y haces parte de mi vida Y hago esta proposición Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni caricias Solo besos con amor Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni caricias Solo besos con amor Sentimiento mini Para Cilón García Y Guillermo Romero Salamanca Dura mermelada Para Cilón García Para Cilón García Para Cilón García Insisto Insisto amor No sientas miedo Yo soy hombre de buena intención Y a tu cuerpo no he pensado irrespetar Nunca seré un imputo con tus sentimientos Porque tú serás Muy inocente y consentida Y mucho más Y si no quieres Que se den cuenta Por ti yo invento un bellos paraíso Pero antes de eso te pido permiso Para decirle al mundo que eres mía Y que tuyo soy yo No hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Ya sé parte de mi vida Te hago esta proposición No hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Ya sé parte de mi vida Te hago esta proposición Si ambos amantes y inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni caricias Solo besos con amor Si ambos amantes y inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni caricias Solo besos con amor Si ambos amantes y inocentes Será una extraña relación El espectáculo ¿Puedo? ¡Adiós! 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 ¡Gracias!